Las recientes e inusuales lluvias del pasado viernes 17 de septiembre en Pénjamo dejaron sumidos a los habitantes de la comunidad de Pedregal de Abajo entre incertidumbre y desesperanza. Pues prácticamente el fin de semana lo pasaron bajo el agua, recorrimos la zona afectada y los habitantes no tardaron en compartir sus testimonios sobre cómo ellos mismos tuvieron que echar manos a la obra para sacar el agua de sus viviendas, que les dejó pérdidas materiales. ¿Usted sí le afectó, señor? Pues yo vivo aquí, mire, aquí a mí no se me alcanzó a meter, no se me alcanzó a meter, pero pues a las demás personas sí hubo, pues que se les metió el agua, pero a mí no se me alcanza a meter, nomás que ahorita yo quiero salir, pues si no puedo salir y por eso ando componéndole ahí para poder salir. Sí, que se despojó el agua. Ajá, sí, porque si me vengo por acá, pues es la misma, tomo, voy a pasar para allá. ¿Y si él está bajando el nivel de la agua, o sea, del viernes hasta ahorita? Sí, pues baja rápido el agua, pero pues siempre dura un buen rato en bajar. ¿Ya no hizo el agua? Pues anoche ya no llovió tanto, ya no llovió tanto como el viernes y el sábado, pero tomó sí, y llovió mucho. ¿Y no has visto por aquí que andan trabajando, no sé, los de la situación internacional, antes de que se lleven un salario de trabajo? No, ahorita lo que anduvieron fueron unas señoras quitando toda la tierra de ahí, de la carretera, pues de ahí, fueron las que anduvieron en la mañanita. De aquí del rancho, las señoras fueron las que anduvieron, nomás que ahorita dije voy a ver si me la echaron tierrita ahí, pero pues mire que no, me metí aquí la pala, sí, pero no, pues ya ve que había notos los que estaban más cerca y pues yo creo que se me hubiera ido para ella. Una comerciante de abarrotes compartió su experiencia casi con lágrimas en los ojos, pues el nivel del agua alcanzó hasta poco más del metro de altura, afectando su mercancía, sus máquinas de enfriamiento y sus pertenencias, por lo que tuvo que pasar la noche completa con cubetas, tratando de sacar el agua y el lodo que inundó su vivienda. La chala se me echó a perder, un refri se me volteó, o sea que ahorita no los tenemos conectados porque de hecho los estamos esperando que se seque, no, sí estuvo muy feo señorita, bastante agua que bajó, la banqueta de ahí no se veía, venía pareja el agua, aquí a poquito le faltó para topar, para llegar arriba del puentecito este, no, llegaba bastante agua, se puso feo. El delegado de la comunidad, Ramiro Martínez, dijo que los vecinos tuvieron que improvisar con costales y bolsas de arena para tratar de minimizar el daño, pues fue el nivel tan alto que la pérdida de pertenencias fue mucha y que aún no pueden rehacer su vida completa, ya que en sus casas sigue habiendo humedad y para colmo no tienen servicio de agua. La presa del Pochote de Morales y nos llegó hasta acá y se brincó la carretera y reventó también aquí la del Pedregal, en muchas casas pues hasta esta, no le hicieron un bordo, miren, se llegó hasta allí y esta casa tendría a otro lado y pues para allá también pues no se podía uno pues pasar y no sé cuántas se haya afectado para aquel lado. En realidad ya para el templo pues también tumbó la barda, la malla por ahí, estaban los desastres. Los tubos del agua también ahorita no tienen cenagua porque la agarramos acá del Pedregal de arriba y también lo sacó, se le llevó. Se juntaron pues lo que llovió y lo que se la presa pues es un caos. La gente, todo el mundo queda espantada, queda con miedo, ¿verdad? Si volviera a llover pues aquí, pues sí, ya la gente de atrás, tendría que volverse a montar otra vez las casas. Y pues sí, es lo que estamos esperando, que a lo mejor menúen pues las lluvias, que ya no sea tan, tanto. Y pues sí, aquí, pues no les sabré decir cuántas casas, a lo mejor son varias, más de 30 casas que sí se les meten dentro de sus aguas. Entonces, como dicen, pues ahorita ya no hay, ya pasó todo. Se desaguaron con la ayuda de los vecinos, todo ya. O sea, entre los mismos habitantes de aquí fueron los que sacaron el agua, los que lo desfogaron. Sí, pues se echaron la mano uno al otro, con una humba charquera, como sea, ya con sagú, pues con botes o con la escoba o algo, pues ya sacaron el agua como pudieron. Aunque los afectados reconocieron que no es la primera vez que esto les ocurre, sí señalaron estar con temor, pues permanentemente deben vivir con el agua que corre del arroyo que atraviesa literalmente la mitad de la calle y ahora con las lluvias temen que esta situación se vuelva a repetir. Y más, porque no han tenido ni el apoyo ni la visita de las autoridades para saber cómo la están pasando. Nadie, nadie. Aquí se llevó un señor a reparar todos los muebles de nosotros, la televisión también se jodió, todos los muebles se nos jodieron. ¿Hasta dónde le subió el agua? ¿Hasta dónde le entró el agua? Más o menos hasta por aquí, así de, como unos 40 centímetros, toda la casa. ¿Y entre ustedes nos estuvieron sacando también? O sea, entre ustedes nada más como vecinos. Sí, nomás yo la señora y mis cuñadas y mis sobrinos. Acabamos como a la una y media de la mañana de sacar el agua. La tormenta caída la noche del viernes en Pénjamo dejó como saldo una persona sin vida y daños cuantiosos en tres vehículos, así como lodazales y cultivos inundados en comunidades como la Ordeña de Barajas, La Troja, el Pedregal de Arriba y de Abajo y Noria de Barajas, tras desbordarse un arroyo cercano. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.